¡Adiós, no olvides de mí! Sentimientos encontrados, música, flores y llanto es lo que prevaleció este 2 de noviembre en los panteones municipales de Tuxtla Gutiérrez. En fila, con flores y coloridas coronas de papel en brazos, ingresaron de uno en uno al Campo Santo, familiares de quienes han pasado a mejor vida. Un día de muertos atípico, derivado a la pandemia de la COVID-19. Era muy alegre, relajista, bailadora, fiestera. Pues ahora sí, bastante triste, porque pues la gente pues no salió. Y antes marimba y todo, pues por un lado, bien, bien, ¿verdad? Porque pues nos tenemos que cuidar de este coronavirus. Es así como este 2 de noviembre, a pesar de la pandemia del COVID-19, los vivos celebraron a sus muertos con música. Con música para alegrar la tristeza que embarga a la sociedad en general, la pandemia del COVID-19. Pero eso no ha sido motivo para que los familiares de quienes se han adelantado a mejor vida, visiten hoy algunos panteones que sí abrieron. Con imágenes de Ernesto Morales, reportado para ustedes, Maral Salim.